¿Hay algo que no concuerda con este artículo que leíste como la prensa turca garantizó, como dice este artículo, que Demet sería la pareja de Kandiaman en el turco, de Disney Plus, si ya estaba contratada para otra serie, tu propia serie, de Disney Plus? Entonces, ¿haría dos series para Disney, sin mencionar sus otros proyectos en otras plataformas y la posible segunda temporada? Eso no cuadra. Desde que se empezó a hablar del turco en la prensa, se informó que el protagonista sería internacional principalmente por el idioma de la serie que sería el inglés. Nunca se dijo que la serie se filmaría en Turquía y mucho menos en turco. Las especulaciones de que ella sería su pareja en el turco, fueron por parte de los fans y no por parte de la productora. La propia productora llevó a grabar el turco a Hungría por el megacomplejo de estudios de cine de última generación que tienen ahí, ya que el turco será una superproducción. Así que, en mi humilde opinión, hay muchos huecos en este asunto, ahí quien lo escribió no fue informado divinamente o no fue actualizado. Gracias. Gracias. Gracias.